Música Mira como ha degenerado La gente sin patisa, todos han cañado Cada vez más libertad, cada vez más controlados Cada vez más libre, ya ha detestado Y ahora hay campos de concentración Y entre unos dos sentidos más seguros No es que el papel está roqueando los enemigos ¿Para qué podamos ser? ¿Quieres a los buenos chicos? ¿Quieres que te descaquea? ¿Que vayas a traer para demostrar su vida? Habla del fascismo sin pensar Que lo tuyo no es tu teléfono Tanto lo pretende y ocultar Que juegas con tu vida, que juegas con la mía Y con la de los demás Música Música Una cruz llamada en el fondo criminal Al desarrollo insostenible Este sistema comercial llamado dólar Como bomba nuclear El euro en los holocaustos Que lo llevan un informe libre De la defensa y de la defensa de la defensa Y ahora hay un respuesta Donde unos dos saltos Y un全部 seguٹo Y ahora hay unounded de los derechos Que hablan del fascismo sin pensar Que lo tuyo no es mucho rejón Tanto lo pretende y lo pulsar Que juegas con tu vida, que juegas con la mía Y con la de los demás Música Música Gracias Música